Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como cada año los irlandeses celebraron el Día de San Patricio, vaya fiestón ese que se extiende por todo el mundo y donde por supuesto se toma mucha cerveza, mucha cerveza verde. La fiesta más grande para los irlandeses es el Día de San Patricio, el santo patrón de ese país, quien fue el que introdujo el cristianismo a Irlanda en el siglo V. Como cada 17 de marzo, en las calles de Dublín se realizó el tradicional desfile multicolor donde participan millones de personas, sean cristianas o no, y relacionan el día con el color verde, ya que San Patricio comparó el milagro de la Santísima Trinidad con la unión de las hojas de un tremo. El mundo entero también se unió a la celebración de San Patricio, convirtiéndolo en uno de los santos más festejados a nivel global. Los desfiles más grandes de los Estados Unidos se realizan en Nueva York y Boston, que son las ciudades con mayor número de migrantes irlandeses. Ahí, a los participantes no les molesta soportar la nieve y las bajas temperaturas, con tal de ser parte de esta fiesta. Los monumentos más importantes del planeta también se pintaron de verde, como las pirámides de Giza en Egipto, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, la Torre Inclinada de Pisa, el London Eye en Inglaterra y la Casa de Ópera en Sydney, entre muchos otros. Y es que en este día, todo se pinta de verde, como ocurre desde hace 51 años en el río más importante de Chicago, donde son vaciados miles de litros de colorantes artificiales para darle el color particular. Y por supuesto, al ser Irlanda un país con muchas tabernas, no podía faltar la tradicional cerveza verde, la bebida más vendida en esta fecha. Cadena 3 Noticias, David Perroles Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.